Música Bienvenidos familia a un encuentro más de vida integral Yo soy tu hermana Hermis Félix y cada semana estamos invitando, entrevistando a hombres y mujeres de Dios que puedan dejar un legado en tu vida Esta semana tenemos a una candidata a diputada por la circuncrupción número 1 Fuerza por la Fuerza Nacional Progresista, PRSC y Aliados Una mujer totalmente de fe, provida, una activista, presidenta defunsiva, psicóloga, comunicadora Pero sobre todo una mujer que como bandera lleva a Dios en el alma Como ustedes podrán ver, estaremos entrando en su corazón y escuchando Cómo se ve la política a la luz de la fe, cómo se vive este proceso Una mujer en la política, donde se ven esas luchas de los valores, las virtudes Y en un campo tan minado, verdad, como todos sabemos Así que estaremos disfrutando de esta entrevista Yo te invito a no moverte de tu asiento, hermano, hermana A quedarte ahí para disfrutar con nosotros Entrar en el corazón de esta mujer Su nombre es Priyanka Rodríguez Nuestra invitada de esta semana Así que usted no se mueva porque en breve comenzamos Bienvenidos sean todos ustedes mis hermanos Bienvenidos al contenido de Vida Integral de esta semana Y con mucha alegría, con mucho orgullo, verdad, en el corazón En el buen sentido de la palabra Me presento ante ustedes recordándoles que cada semana Entrevistamos a hombres y mujeres de Dios Funcionarios, políticos, candidatos presidenciales Y en todo el ámbito Intentando dejar en el corazón de cada uno de ustedes Una experiencia de fe Una experiencia de liderazgo, de emprendimiento, de fortaleza, de carisma Hoy me siento orgullosa Les repito y les decía Porque me encanta cuando veo mujeres con pantalones Con pantalones en Dios Con pantalones para entrar en un sector dominado normalmente por hombres Una mujer de fe Una mujer que es candidata a diputada En la circunscripción 1 De la Fuerza Nacional Progresista PRSC y Aliados Ella es activista social Presidenta defunsiva Ella es psicóloga clínica Comunicadora, locutora y como mil cosas más Pero esto ustedes lo van a escuchar de sus propios labios Lo importante es que ella está aquí Para que entremos en su corazón y compartamos con ella Bienvenida a mi invitada de honor Priyanka Rodríguez Muchísimas gracias Qué honor conocerte y recibirte en vida integral El honor es mío de poder compartir contigo Y por supuesto con todo el público Que se mantiene ahí pendiente a esta programación Así es, puedes tomar asiento Mi corazón, qué bueno Gracias por decirnos que sí Gracias a ustedes por invitarme En Televida y en vida integral Nos sentimos gozosos, alegres De tener a uno, en este caso una de las nuestras Una mujer con temor de Dios Una mujer de fe Para defender los valores Defender las virtudes, la vida Para defender la fe, ¿verdad? Mira, para mí es más que un honor No solamente porque puedo venir y hablar Desde mis vivencias Sino porque es importante Que la gente entienda Que los cristianos entendamos Que la política y la fe no van divorciadas Bueno Claro, no van divorciadas Es nuestro deber como cristianos Es tratar de hacer algo mejor por nuestra sociedad Y la política es un punto muy bueno Muy importante Donde entiendo que los buenos cristianos La gente de valores Debe involucrarse Porque desde allí es que se hacen todos los cambios de estado Y yo creo que eso es un espacio Que debemos llenar Aquellos que primero creemos en Dios Y creemos en que realmente podemos avanzar Mejor como país Me encanta lo que dices Y me siento muy cómoda en esta entrevista Porque me siento como que hablamos el mismo idioma ¿Verdad? Porque si te das cuenta El nombre del programa es eso Es de que seas el presidente de la república O seas una ama de casa Un político, un cantante No importa Los cristianos estamos llamados a hacer luz en el mundo No importa donde sea Así es Y me encanta escuchar lo de tus labios, Priyanka Pero me encantaría comenzar contigo Porque mucha gente te conoce Pero no conoce a la Priyanka de adentro ¿Verdad? O sea, ver un poquito Cómo nace tu fe Cómo conoces a Dios Y un poquito de eso Porque Sabes que hemos tenido aquí Diputados, políticos, candidatos Y casi todos se nos quejan De que su pueblo no los apoya Y de que están librando una lucha solos Entonces es importante Que podamos conocer A uno de los nuestros Que está ahí para defendernos Para luchar Para defender el país La nación ¿Verdad? Mira, es importante No solamente a un candidato A un activista A un legislador A un funcionario Si nosotros como ciudadanos No apoyamos las medidas correctas Lamentablemente No se puede hacer grandes cosas Mi fe Yo puedo decir que vengo de una familia De mucha fe Unos padres que Aunque De muy bajo Más bajo estatus económico Eran muy ricos En fe y en valores Y Me inculcaron eso Me inculcaron valores Me inculcaron la fe Me enseñaron Me enseñaron de Dios Sin embargo Hay momentos en la vida Muy difíciles Sobre todo cuando uno Ya pasa la adolescencia Cuando Uno entra en la etapa De la adultez En mi caso particular Y yo de gracias a Dios Todos los días Por haber Regresado a este camino Porque yo sin Dios No soy nadie Yo se lo digo a todo el mundo Yo sin Dios En mi vida no soy nadie Sin embargo Hubo un momento en mi vida Muy Una etapa muy Muy difícil Después que Ya vivía sola Y todo esto Que por circunstancias Lamentablemente En ese momento No era tan madura Ni tampoco madura En la fe Me retiré del camino De Dios Eso fue ya Grandecita Ya si Ya grandecita Me retiré del camino De la fe Me retiré del camino De Dios Y error Yo pensaba que era el Señor Que iba a sufrir con eso Yo le decía No voy a orar No voy a orar Ni voy a ir a misa Ni voy a ir a la iglesia Y yo Yo pensaba Realmente Que era el Señor Y mi vida Se fue al declive total Al declive total ¿Qué es el declive total? Para mí El declive total Es un momento En tu vida Donde tú estás Y como decimos popularmente Se te caen todos los palitos Te alejas de tu familia Te alejas de tu familia Pierdes trabajo La mayoría de tus amistades Te abandonan Y bueno Tu vida se convierte en un caos Y mi vida se fue al caos Sin embargo En medio de ese trayecto Llega un momento Y fue un momento muy importante En mi vida Cuando ya yo estaba en el piso Que yo Yo pensaba honestamente Que no me iba a levantar jamás Y en medio de oración Yo le pedí a Dios mucho Que hiciera algo final Algo Algo Que me diera una señal Algo en la vida Y en una ocasión En esa ocasión justamente Recuerdo que llega mi madre Y yo creo que es la primera vez De hecho nunca se lo he dicho a ella Lo va a escuchar ahora Llega mi madre Y llega con una olla En buen dominicano de comida 100 pesos Y un dulcito Y me dice Eso es lo único que tenía Y Hace billetita por favor Yo dije Yo tengo que levantarme Es que Si yo le pedí a Dios Que me diera Que me diera Algo Para yo levantarme Este era el momento Entonces Ahí retomo Me levanto Comienzo En la búsqueda de trabajo Otra vez Y difícil Porque En ese momento Yo no tenía nada Yo salía a veces En la mañana Con Diez currículum En la mano Y Yo no puedo explicar De cómo cambiaron Las cosas en mi vida Poquito a poquito Pero eso fue una enseñanza Para mí Muy grande En medio de ese proceso Y me incluyo En el activismo social Porque yo creo Que si hay algo Yo he tenido muy claro Durante Casi toda mi vida Es que Gracias Es que Yo nací para servir Hermoso Y Comienzo el activismo social Aproximadamente En 2012 Pero había algo Que Que no estaba bien Yo comienzo El activismo Nacionalista El activismo En favor de la vida El activismo En favor de la familia Y yo digo Pero es que aquí Hay algo que no está bien Porque yo no puedo Estar retirada Del camino de Dios Y estar defendiendo esto Si esto es de Dios O sea Mi primer activismo Fue la patria Y Nuestro escudo Lo primero que dice Es Dios ¿Cómo yo puedo Estar retirada De ese camino? Y en medio De todo eso Con mucha gente Que estaba dentro De ese mismo activismo Yo comienzo a buscar De Dios Pero No sola Porque yo siempre digo Que cuando uno se aleja De los Del camino Uno también tiene que Buscar gente Que te encamine Que te ayude A llegar A ese lugar A donde tú debes estar Y Logro Con mucha de esa gente Comenzar Nueva vez Pero Ya yo no quería Ser Una católica más Ya yo no quería Ser Una persona Que se haga llamar Cristiana Y ya Y comencé Formación Una cristiana De cédula Entonces Comencé a formarme En la iglesia No solamente A ir a misa Comencé a participar Comencé a involucrarme Comencé a servir Hoy en día Me llena de orgullo Decir Que Hago comunidad Yo no me quiero Escapar de mi comunidad Yo no me quiero Ir nunca de mi comunidad Que sirvo Todo lo que puedo En la iglesia El buen pastor Hago todo Lo que Lo que me pongan a hacer Yo soy fiel Obediente 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 al Señor Este Me alegra Me llena de orgullo Decir Que ya soy Recursillista También Y me mantengo En la formación Y yo entiendo Que la única forma Para mí La única forma De tú Mantenerte en el camino Es Mucha oración Pero sobre todo Tener ese ejército A tu alrededor Que ora por ti Que el día Que tú te estás Alejando un poco Te llaman y te dicen Priyanka El camino Y se mantienen atentos Y no permiten Que tú Respales No permite Que tú te caigas O cuando te caes Te levantan Y te recuerdan Que están ahí Gracias a que Dios Los puso en tu camino Para ayudarte a servir al Señor Y eso es maravilloso Yo de este camino No me quiero escapar Porque yo O sea No porque a nadie Me lo dijo Yo lo he vivido En carne propia Que mi vida sin Dios No es nada En absoluto Que hermoso escucharte Con esa contundencia En el alma Que hermoso Y pues somos seres humanos Y somos cristianos Fervorosos Católicos ¿Verdad? Y a mí una vez Me cuestionaron Como que cada vez Que oraba Lloraba Y yo como que Me esforzaba Pero no importa Cuanto me esforzaba Lloraba igual Porque yo no lo podía Controlar Hasta que luego Aprendí un día Que una vez El Espíritu Santo Te toca Te mueve No puedes parar De llorar Y que las lágrimas Son parte De la experiencia Del Espíritu Santo Del sentir El mover De Dios En cuanto comenzaste A hablar De verdad Con todo mi corazón Comenzó como Esa conmoción interior Y así como Dios Remueve tu vida A través de una olla De comida 100 pesos Y un dulcito A través de la mujer A través de la cual Viniste al mundo Hoy Dios está tocando La vida de muchos Hombres y mujeres A través de esta pantalla Del televisor Escuchándote A ti Que lo has vivido Que lo has experimentado Ese día que tu madre Entró por la puerta Dios la utilizó Para decirte Levántate Y ven Ven a mi camino Ven a mi redil Y mira lo que te has Convertido hoy ¿Quién es Priyanka El día de hoy? Bueno Priyanka Es una ceibana Una ceibana Que salió A muy temprana Edad del ceibo Creo que Dos y pico Tres años Hija de un policía De esos policías Viejos De la guardia vieja Como yo le llamo Y una ama de casa Que Que lo dio todo Todo lo que pudo Dentro de lo que pudo Soy hermana de seis Yo soy la mayor No sé si para bien O para mal Porque es un reto Claro Este Soy una ciudadana Que ama este país Después de Dios Mi país Es Lo que sigue en mi vida Lo tengo en ese orden Dios Patria y familia Y a veces me preguntan ¿Y por qué la familia No antes que la patria? Yo le digo Porque si tú pierdes la patria Pierdes la familia Soy una activista social Antes que cualquier profesión Soy una activista social Que defiende esta patria Por encima de todo Que defiende la vida Que defiende la familia Que defiende Un lineamiento de nación Soy psicóloga Orgullosa de De trabajar En el área de discapacidad Amo mi trabajo Con toda mi alma Soy psicóloga clínica Psicóloga industrial Comunicadora Y locutora Porque gracias a Dios Mucha gente me abrió las puertas Tengo que decirlo así Este Trabajo con niños especiales Y bueno Presido la fundación RD inclusiva Y soy novata política Digo novata Porque uno no se puede comparar Con los políticos Por ejemplo Que me guían a mi En este momento Eso sería un error Decir que soy política Así que Soy una novata política Tratando de aprender A hacer un buen trabajo Dentro de ese camino Y por supuesto Tratando de servir a mi país De donde quiera que esté Que bueno Me encanta como te defines Porque si te das cuenta De la abundancia del corazón Habla la boca Y te defines siempre Con Dios primero Con las virtudes Aunque lo mencionas Como valores Pero verdad Son la base De toda De nuestra fe Como cristianos Como hombres y mujeres De Dios Y como expresas Que sin Dios Nada Nada Entonces con Dios Todo Como política Con Dios Como cursillista Con Dios Como activista Con Dios Entre todo esto Que estás llevando Porque son muchas cosas Sí ¿Qué de todo esto Ha sido el mayor reto O donde has encontrado Las mayores trabas Por ser mujer Y sobre todo Con la fe Mira Este Yo te diría Que No sé Ni siquiera Exactamente En qué parte He tenido más trabas Porque Para mí Yo he sido Muy afortunada El Señor Ha puesto Mucha gente En mi camino Yo vengo De una familia De muy escasos Recursos económicos Y que eso Sí puede ser Una traba grande En la sociedad A veces Para tú alcanzar Pero sin embargo Yo me he podido formar Hay algo Que mi padre Me decía Estudia Siempre estudia No importa Lo que pase En tu vida Siempre estudia Porque el pobre Tiene que estudiar Sin embargo Lo que yo he alcanzado Mucha gente Incluso con medios Económicos Con otro estatus social No ha podido Y el Señor Ha puesto mucha gente En mi camino En cada paso Que yo he dado En el activismo social Hubo mucha gente Que me guió Y me abrió las puertas Me concientizó Para yo entrar allí En la psicología Bueno Yo ingreso a la psicología Porque yo tenía muy claro Que yo quería servir Y yo entiendo Que la psicología Es una forma De tú servir En la parte De comunicación Y locución Me abrieron También las puertas Y en el ámbito Político Realmente No tuve trabas Para ingresar Porque el partido En el cual milito Desde el inicio Crea Un polo soberano Preocupado Por la situación De nación Entonces Hace un llamado A activistas Activistas Por la patria A que puedan ingresar A través del partido Y tratar de hacer Algo diferente Y bueno Ese era el mejor momento Para mí Yo simplemente fui Simplemente estuve allí Se reunieron conmigo Y Priyanka Rodríguez Ingresó A ese partido Donde todavía estoy Donde fui candidata En un momento A regidora Ahora soy candidata A diputada Y realmente No tuve Esas trabas Que yo pueda decir Se me hizo Extremadamente difícil No El Señor En todo el transcurso Aunque yo fui Muy rebelde En un momento El Señor Colocó Muchas personas De muchas formas A mi alrededor Que me abrieron Las puertas En un momento Estaban todas cerradas Realmente Estuvieron todas cerradas Pero Fue un momento De rebeldía También en mi vida Si yo no me abro Si yo Con quien todo lo puede Estoy en guerra Pues es obvio Que no voy a poder No voy a poder pedir También Oigan esto Familia Claro Si tú estás en guerra Con quien todo lo puede Es imposible Incluso para ti Pedirle al Señor Humillarte ante el Señor Entonces ¿Cómo se te van a abrir Las puertas? Y en ese momento De mi vida Donde todo estuvo cerrado Yo tuve Que tocar fondo Yo tuve Que humillarme Yo tuve Que decirle Mira ok Ok vamos a darle Toma el control Está bien Te reconozco Te entrego el timón Te entrego el timón Vamos arriba Y Y yo tengo que ser Muy agradecida Realmente Por tanta gente Que ha estado en mi vida Por tanta gente Que me ha dado oportunidades Y por tanta gente Que lo ha hecho Sin nada a cambio Me quedo con eso Priyanka Porque es mucho Son muchas áreas ¿Verdad? Pero comenzamos Por donde tenía que ser Dios primero Y de ahí partimos Nos vamos a una pausa Pero brevísima Si usted nos acaba De sintonizar A través de algún dispositivo Porque hoy en día A través de mil cosas Nos pueden ver Priyanka Rodríguez Candidata a diputada En la circunscripción Uno De la Fuerza Nacional Progresista PRSC Y aliados Está con nosotros En este día Y usted No se mueva Porque continuamos Entrando en el corazón De esta mujer Conociéndola Y ya en el segundo segmento Hablamos pues más De lo que es Su apostolado Y todos estos proyectos Como una mujer pública En la política Ya volvemos Familia Y estamos de regreso En el contenido De este día En Vida Integral Y usted No se puede perder No se despegue Un segundito Porque es maravilloso Lo que estamos experimentando Miren Si usted me preguntara a mí Hermis ¿Qué tú quisieras Para un presidente Vicepresidente Cualquier figura De liderazgo En el mundo No seríamos tan egoístas ¿Verdad? De pensar en nuestro país Yo le diría Una sola cosa Yo le diría Lo único que le pido a Dios Y lo hemos hecho En este programa Alguien lo recordará Es que Nuestros dirigentes Sean hombres y mujeres Con temor de Dios Porque si hay temor De Dios No hay nada Que temer Válgame la redundancia Todo Obrará para bien Y obrarán Con virtudes Con valores Y dirigidos Por el Espíritu Santo Pues tenemos a Priyanka Rodríguez Candidata diputada A la circunscripción Número uno De la Fuerza Nacional Progresista PRSC Y aliados Ya la hemos estado Conociendo En su parte De la fe Que es lo más importante En este segmento Priyanka Ya hemos llorado Por favor No me van a llorar más Ya No ya no lloramos más Ya hablamos de trabajo ahora Pero es tan hermoso Que la gente te conozca Que vean a una mujer Normal Sencilla A veces frágil A veces fuerte Esos somos Entonces Transparentes Como somos los cristianos ¿Verdad? Como deberíamos todos ser Así que De verdad Que nos llena de mucha alegría Que estés aquí A mí me encantaría Que nos contaras un poquito Porque Nosotros los cristianos católicos Necesitamos estar más pendientes De todo esto Necesitamos despertar Que salga ya de nosotros El miedo a la política El yo no me involucro El no me importa El todos son corruptos Dios nos está llamando A ser cristianos activos No pasivos Pero eso es en todas las áreas De nuestras vidas Quedarnos en mi casa De brazos cruzados Haciendo a esto No Así no hacemos el cambio Cuéntanos un poquito Cómo incursionas Aunque ahorita mencionaste algo Y qué significa todo este proyecto Del que estás siendo parte Cuáles son Pues tus expectativas Al llegar a esta Ganar esta candidatura Que con Dios delante Tendrá que ser Y lo vamos a ver Para Tenemos que apoyarnos Entonces cuéntanos un poquito De este proyecto Bueno Este Empezando Hace un ratito Hablé de cómo Incursioné Ya en un partido político Que si hay muchas Se dicen muchas cosas De la política Y yo quiero recordarles Que la política Es una ciencia La política Es hermosa Tenemos malos políticos En todos los partidos Pero tenemos mucha gente buena Y mucha gente honesta En todos los partidos Lo que nosotros Debemos verificar Es qué está pasando En materia social Qué está pasando Con la familia Qué está pasando Que Dios falta En el corazón De tantos políticos Que hacen mala política Pero la política Es hermosa Y hay mucha gente Haciendo buena política Hay mucha gente Con temor de Dios En su corazón ¿Por qué los cristianos Entonces no entran Más a la política? Bueno Lo que pasa es que Durante muchos años Se ha desacreditado Realmente La forma De hacer política Pero Tenemos un grave error Y es que Incurrimos en un grave error Y es que decimos No, yo no quiero entrar En la política Porque la política Es corrupta No, la política No es corrupta Ahora Nosotros como Tratando de ser buenos ciudadanos ¿Verdad? Porque esto no es que Yo me despierto hoy Y decido ser buen ciudadano O ser buen cristiano No, no, no Esto es un trabajo De todos los días Un día amanece enojado Un día feliz O sea, esto es un trabajo De todos los días Entonces Nosotros tenemos La responsabilidad Como ciudadanos De tratar De hacer algo mejor Por Dios Por la familia Por el país Por nuestros trabajos Dondequiera que estemos Y la única forma De nosotros hacer Cosas importantes Cambios importantes Es ser activos Es unirnos A eso que nosotros Queremos cambiar Y qué mejor Que hacerlo A través de la política Desde la política Se toman las decisiones De Estado Desde la política Se permite que hoy Usted esté viendo Este programa Desde la política Se permite que nosotros Estemos aquí En el día de hoy Desde la política Se permite que usted Mañana pueda ir a su trabajo Que sus hijos Puedan ir al colegio Desde ahí se permite Entonces Nuestro papel No es Ser sumisos Como tú mencionaste Es ser activos El papel del cristiano Es ser activo Participar Y demostrar Que desde la fe Desde la fe Se puede hacer Un trabajo hermoso Que puede repercutir En toda la sociedad En mi caso Bueno Mis expectativas Yo tengo que decirte Que yo estoy tan agradecida El señor se ha manifestado De una forma Tan grande En las últimas Dos semanas Wow En las últimas Dos semanas La mayoría de gente De la UNO No sabía que yo Era candidata a diputada Porque si bien Es cierto Que uno compite No solo Yo compito con ideas Claro Yo no tengo recursos Para votar Y si los tuviera Tampoco los votara Porque yo más que nadie Sé cuánto cuesta Conseguir un peso Entonces Tú compites Con mucha gente Que tiene mucho dinero Y que puede tener O no Ideas claras Entonces Se hace un poco Más difícil Para candidatos Como yo Es una competencia Un tanto Y también Cuando pertenecemos A partidos Que son minoritarios Entonces El señor Me abrió una puerta Muy importante Que si yo cuento Cómo fue Que le abrió O sea La gente No lo va a creer Cuéntanos Yo estaba saliendo De un programa De mi casa El nuevo diario Y me encuentro Con el presidente De CODIS Estuvimos hablando Dijo Mira tal día Va a haber un debate De candidatos Y le digo yo Ajá Y tú me vas a dar fuera Pues yo soy candidata Me dice el Priyanka Tú eres candidata Pero nosotros No sabíamos Le digo Incluyeme en el debate Me dijo La plantilla ya se va Pero vamos a ver Qué tú haces Vamos a ver Qué hacemos Señores a mí Me incluyeron En la plantilla Las cosas que hace Dios Óyeme Y me incluyeron En el debate Yo pensé Que el debate Era como en un mes Un mes y medio No Él fue un jueves Recuerdo que Samuel Fue un jueves Al partido Y yo estaba trabajando allí Y me dijo El debate es el martes El martes Samuel ¿Cómo va a ser el martes? Porque independientemente De que uno tenga La experiencia en comunicación Hay escenario Donde uno se aprieta un poquito O sea No estamos hablando De cualquier cosa Bueno Llegó ese día Fuimos al debate Señores Yo no le puedo explicar Lo que sucedió allí Y el apoyo Que yo recibí A partir de entonces De la población De gente De gente que yo no conocía De gente que se acercó allí Es algo que solamente Dios lo puede hacer Y yo le decía Mucha gente me escribía Desde esa mañana Hubo tanta gente Que me escribió De todos lados Gente que yo en mi vida Jamás pensé Que estarían pendientes A Priyanka Rodríguez A decirme Que Dios te acompañe Estoy orando Que buena suerte Yo estaba allí Y afuera Fuera de ahí En muchas partes Había un ejército Orando Porque señores Uno no puede solo Yo siempre digo Usted tiene que tener Su equipo de guerra Mi equipo de guerra Son todas aquellas personas A las que yo llamo En cualquier momento Le digo Oren 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 Losarios Señores mira Yo tengo la piel Eso no falla Y Yo salí de ahí Y la gente me decía Priyanka Tú sabes lo que logras Yo le dije No que yo no logré nada Fue Papá Dios Fue Papá Dios Y A muchos grupos Fui a darle las gracias Porque estaban orando Por mí en ese momento Claro Y yo le decía Señores Gracias Esto lo hizo Papá Dios El Señor escuchó Todas sus oraciones Y El apoyo que yo he recibido A partir de ahí Lo que yo No iba a poder costear Dios lo hizo gratis Dios lo hizo gratis Mis expectativas Son altas Pero Voy a utilizar Un versículo Que alguien me mandó Ese día en la mañana Antes de yo ir al debate El caballo se alista Para la batalla Mas Dios es el que da la victoria Amén Yo soy un caballo Que me estoy alistando Yo estoy trabajando Haciendo todo lo que Política y humanamente posible Puedo hacer Personal Y desde mi partido Hay cosas que quizás No puede hacer No somos un partido Mayoritario Que tiene todos los recursos Para quizás Grandes campañas Pero yo soy un caballo Que se está alistando El Señor Si considera Dará la victoria Amén Para mí es una alegría Escucharte tan segura Primero Porque cuando uno se pone En las manos de Dios Esa seguridad Esa certeza En el alma Que Dios da Eso no lo mueve Nada Segundo Has dicho Algo tan valioso Tu fuerza Está en Dios Y en tu comunidad En tus hermanos O sea Ese batallón Por decirlo ¿Verdad? De guerreros Que están ahí Tú vas con la Delante Digamos Tú eres el rostro Visible Pero ese pueblo Orante Que no tiene un peso Para pagar Como tú dices Pero se tira de rodillas Una hora Ante el Santísimo O se levanta A las 3 de la mañana A hacer Silicio O hacer La misericordia Y contra eso Nada puede Nada Nada puede Pero hay algo Hay un elemento Del que tampoco Podemos cegarnos Y me encantaría Porque el propósito Es edificar Motivar Que los jóvenes Familias Que nos están viendo Digan Oye yo siempre he querido Pues si se puede Mira Priyanka Es del buen pastor Y mira como comenzó Y cuantos jóvenes Quieren entrar En la política También hay una parte Y es Los retos Que esto implica Retos Físicos Intelectuales Morales En todas las áreas Hablanos un poquito De esto Bueno Si hay muchos retos Yo creo que eso Es lo principal Por ejemplo En mi caso Que tengo un hogar Que tengo un esposo Yo me senté Con mi esposo Y le dije Tú estás preparado Y me dijo él No la que tienes Que estar preparada Es tú Porque yo sé Cómo es esto Y me dijo No te preocupes Haz lo que tú Tengas que hacer Amén Y eso no tiene precio Tú tener un esposo Que te respalde Que no esté pendiente Que si Señores La política No es tan bonita Como se ve O sea Se ve algo De la política Se ve en los discursos Pero quien está En el campo De trabajo En campaña Eso No se ve afuera Y es un trabajo Tú tienes que amar Tú tienes que amarlo Realmente En especial Los que somos candidatos Tú tienes que amarlo Porque tú puedes salir A las 6 de la mañana De tu casa Y llegar al otro día A las 2 de la mañana Y a las 3 de la mañana Porque tú De una actividad A otras reuniones En la noche Eso es fácil Que te pongan A una reunión A las 12 de la noche O a las 1 de la mañana En muchísimas ocasiones Pero Es importante Que sobre todo Los jóvenes Entiendan Que debemos formarnos Cuando queremos Ingresar a la política No es simplemente Ingresar Y ya Cuando tú entras A un partido político El de tu preferencia No importa color No importa partido Con alguien Con algo Con lo que tú Te identifiques Lo más importante Es que tú entiendas Que esto no es Una carrera Demasiado apresurada Esto se lleva Tiempo Y se lleva Tiempo Porque si tú Quieres ser Un buen político Tú debes Formarte Y dejarte Guiar Porque una situación Que yo he visto En los últimos años Es que Sobre todo En los jóvenes De mi edad Bueno ya Paso legalmente Paso De joven Adulto Completamente Ya voy a 36 O sea que Pero Los jóvenes Están muy apresurados Quieren conseguir La mayoría Mucho Muchas cosas Y muy rápido Y lo que se consigue De forma efímera Es efímero Se va A sí mismo Entonces Lo mismo pasa En la política Hay jóvenes Que ingresan A los partidos Políticos Y quieren Obstentar Grandes cargos Y estar En las directivas Y estar En la dirección Política No señores Ahí hay personas Que tienen 20 años Para llegar A una dirección Ejecutiva Porque hay gente Que tiene 40 Y 50 años En los partidos Trabajando Formando Creando esa Plataforma Sólida Para que usted Joven Pueda entrar Mañana Y encontrar Un espacio Interesante Pero cuando Tú estás allí Señores Fórmense La política Se trata De formación De dejarte guiar No Ahora mismo Se habla De nuevas políticas No hablemos En sí De nuevas políticas Hay cosas Que tienen que cambiar En la política Pero la nueva política No significa Que todos los jóvenes Entren Y que todos los jóvenes Eliminen Todos aquellos Que durante mucho tiempo Estuvieron allí No Nosotros necesitamos A los veteranos Para que nos formen La experiencia Claro Nosotros necesitamos Que nos muestren El camino Y es un complemento Perfecto Y podemos trabajar Unidos perfecto Y yo tengo Como testimonio Mi jefe de campaña Que yo puedo decir Que quizás Ningún candidato Cuenta con un jefe De campaña Como el mío Mi jefe de campaña Es Pelegrín Castillo Semana Bendito sea Dios Señores Y si el señor Pelegrín me dice A mí Priyanka Yo bajo la mirada Yo bajo la mirada Y me quedo callada Yo no puedo Decirle a alguien Que tiene una trayectoria Y que es uno De los hombres Más preparados En materia política En este país Decirle que yo sé Como él Yo no sé Como él Yo me quedo Con eso Priyanka Porque mi productor Hace ratito Me está mandando Una pausa Tú sabes Cómo es el tiempo En televisión Y me encantaría Decir dos frases Resumiendo Este segmento Jóvenes Hermanos Familia Dios nos va a ayudar Siempre Que sea su voluntad ¿Verdad? Lo que estemos haciendo Él va a abrir puertas Él va a hacer Lo que usted no puede hacer Pero Hay una parte Que Dios nunca La va a hacer Por usted La de prepararse La de dar el paso La de tener La valentía De atreverse Hasta para salvarnos Necesitamos Querer salvarnos Si queremos Hacer algo Por nuestro país Por nuestra iglesia Por nuestro mundo Tenemos que querer hacerlo Dios te va a apoyar Pero necesitas Todo esto Que Priyanka Ha dicho Yo siento Una Como una coinonía En nuestra conversación Maravillosa Nos vamos a una pausa Familia Yo estoy muy contenta Porque necesitamos Muchas mujeres Y muchos hombres Con temor de Dios En la política Algún día Tendremos Presidentes Y gabinetes Completos Y demás De personas Con temor de Dios Pero para eso Necesitamos Que usted Escuche Y se ponga Activo Con fe Pero también En movimiento Vamos a una pausa Y regresamos En breve No se vayan Continuamos Con nuestra hermana Priyanka Rodríguez ¿Verdad? Candidata A diputada Y hemos conocido Mucho De ella ¿Verdad? De su corazón De su fe De sus valores De su amor Por Dios A mí me robó el corazón Cuando dijo Yo sin Dios No soy nada Porque es una frase Que casi llevo Tatuada En el alma ¿Verdad? Y ustedes me han Escuchado decirlo Priyanka En este último segmento Unos minutitos Nada más Yo quisiera Preguntarte Si en vez de estar Yo aquí sentada Hermes Así en este conversatorio Entre dos mujeres Que parecemos Que estamos en el patio De nuestra casa Hablando Nos falta el cafecito ¿Verdad? Si en vez de estar yo aquí Estuviera Jesús Aquí sentado Físicamente aquí ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿O qué le preguntarías? Bueno Más bien Le daría gracias Le diría que Lo mismo que le digo Todas las noches Ponme en el camino Donde tú quieres Que yo esté Pero no me sueltes O sea No me sueltes Porque El recorrido Es difícil Y si él No me tiene sostenida Yo me voy Me voy Y Y le daría Tantas gracias Porque yo no soy Merecedora De tanto Que la he hecho En mi vida De De todas las oportunidades Que me ha brindado Aun cuando yo fui tan rebelde En algún momento Pero en especial eso Que me ponga Donde quiere que yo esté Donde sea Que él quiere que yo esté Pero que no se atreva A soltarme Que no me suelte Que bueno saberlo Priyanka Que bueno Hay algo Que te interese Que creas Que debes comunicar Brevemente Que yo no te he preguntado Y que tú quieras Compartir Con tu gente Con tu familia Católica Bueno A todos nuestros hermanos Decirles No voten Por mí O por un candidato Porque vaya A una programación Hablar de su candidatura De su vida Eviten votar Por candidatos Que se enganchen En olas No importa el partido Investiguen Los candidatos Que usted quiere Que le representen Busque su trayectoria Porque es importante Saber Si realmente Trabajan Con Dios En su corazón Si han trabajado Eso que predican O si simplemente Están buscando un voto Y se enganchan En temas Que son ahora mismo Importantes En la política Evalúe a sus candidatos Porque usted ahora Tiene una opción Buenísima Para votar No hay arrastre En ningún nivel Lo que quiere decir Que usted puede votar Por candidatos Y no por partido Puede votar Por un diputado De un partido Un senador De otro partido Y un presidente De otro partido Tómese el tiempo Y evalúe La trayectoria De los candidatos Que bueno Que haces Esa acotación Creo que lo haces Movida por el Espíritu Santo Porque cada Candidato Senador Diputado Que hemos tenido aquí Siempre nos dicen Cuantos ataques Que se han recibido Como han sido Golpeados Humillados Insultados Atacados Fuertemente Y que muchas veces No se sienten apoyados Por su pueblo Están ahí Defendiendo Por ejemplo Cuando el tema De las tres causales Estuvimos aquí A un diputado Que me dijo Yo sentía que estaba solo Nos dijo aquí En el programa Entonces nosotros Priyanka Verdad Necesitamos Estar conscientes De lo que vamos a hacer Estar conscientes De que ser buen cristiano Es elegir bien Quien va a dirigir Los destinos De nuestra nación Así como elegimos bien Un esposo A la luz del Espíritu Santo Una cabeza En todas las áreas De igual manera Quien va a estar ahí Decidiendo Las próximas leyes Y los próximos reglamentos Gente que Nos hizo creer Por mucho tiempo Que era aprobida Y luego resultaron Todo lo contrario Entonces despertar Yo creo Desde el canal católico De la familia Orar Sin cesar Y ser muy conscientes De lo que estamos haciendo Y de lo que podemos hacer Llamados a la acción ¿Verdad? Así es Pues en este momento En este tercer segmento Para finalizar Nosotros no concebimos El terminar un programa Sin un momentito De oración Porque entendemos Que en vano ¿Verdad? Se cansan Los constructores Es Dios Quien va a hacerlo Todo Y que un momentito Así sean unos segunditos De oración Bastarán Para sosegar Nuestros corazones Para sellar Nuestras palabras Sellar este conversatorio Sellar esta amistad Que inicia hoy Esta hermandad Que Dios Ha puesto Ahí Puedes contar Con nosotros Con esta plataforma Así que yo te voy A invitar A que tú misma Puedas orar Por todo El pueblo dominicano Que son tus hermanos Y que tú quieres Contar con ellos Y que estás dispuesta A trabajar por Dios Y por cada uno De nosotros Y quiero orar No políticamente Amén Realmente No quiero orar Por política Ni siquiera Porque los ciudadanos Me den un voto Quiero orar Por mi nación Amén Padre gracias Gracias Señor Por permitirnos Estar en este espacio Padre Gracias por este equipo Señor Que hace posible Que esta programación Llegue a tantos hogares Bríndales paz Bríndales sabiduría Señor Te quiero pedir De forma especial Por todos aquellos ciudadanos Todos aquellos hermanos Que están allí Detrás de la pantalla Señor Por ellos Por sus familias Sus hogares Sus trabajos Señor Tú conoces Las necesidades De su corazón Señor Sé tú guiándolos Y bendiciéndolos Padre Te quiero pedir De forma especial Por nuestra nación Señor Por nuestra nación Que se está viendo Tan afectada En este momento Señor Te quiero pedir Para que seas tú Padre Quien la dirija Quien la proteja Quien vuelva A nuestros ciudadanos Hacia ti Señor En especial Aquellos que te han dado La espalda Durante tanto tiempo Padre Bendice A todos Nuestras autoridades Y funcionarios En especial Aquellos que en este momento Deben tomar Decisiones Importantes Para proteger A nuestra soberanía Señor Protege Nuestra frontera Y protege Y bendice A ti Señor En especial Permite Que su clase Política Que su clase Empresarial Pueda ponerse De acuerdo Señor Para sacar Adelante A ese país Que tanto Ha sufrido Que tanto Ha sido Maltratado Señor Bendice Señor A estos dos Países En esta isla Señor Protégenos De toda Inherencia Pero en especial Permite Señor Toca El corazón De cada Dominicano Para que En este momento Y cualquier otro Momento Señor De nuestra Historia Haya unidad Señor Porque necesitamos Unidad Pero en especial Necesitamos Ponerte A ti Enfrente Señor De esta Gran Batalla Amén 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 Gracias Señor Gracias porque Yo sé Mi corazón Sabe Que nuestra Oración Ha sido Escuchada Gracias Porque se siente Tu presencia Gracias Señor Porque Confirmamos Que vale la pena Gastarse Para ti Darse Para ti Gracias Por lo que has hecho Gracias Por lo que Continuarás Haciendo Amén Amén Brianka Gracias 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 del alma Gracias a ti Gracias del alma Gracias a ustedes Familia Gracias por Sintonizarnos Gracias por Apoyarnos Gracias por La acogida También Que le han dado A este Programa Que Al inicio Yo decía Yo soy una Predicadora Yo de periodismo Y de todo esto No sé nada La única Intención Ha sido Entrevistar Y conversar Con hombres Y mujeres Para sacarles El testimonio De Dios Y como Dios Ha abierto Las puertas Para que ustedes Lo valoren Lo reciban Gracias Y agradecer A dos señoras Que me encontré El fin de semana En el supermercado Que me abrazaban Por detrás Me veían como una hija Y me decían Tú eres la de Televida Te veo todos los sábados Y el abrazo Y el cariño Eso nos hace sentir Que vale la pena Que vale la pena Venir hasta aquí A hacer esto Porque Dios Todo lo vale Y para Él Todo Con Él Todo Y a donde sea De la manera Que sea Perdón Así que nada Agradecerles a ustedes Agradecerles la sintonía Invitarlos Formalmente A apoyar A nuestros candidatos A los hombres Y mujeres Que están En nuestra comunidad Comunidades En nuestra iglesia Que ustedes Ven A ciencia cierta Que son hombres Y mujeres De Dios Seamos sabios Y dejémonos guiar Por el Espíritu Santo Síganos En nuestras redes Que aparecen aquí debajo Arroba Hermis Feliz Arroba Vida Integral Y de esta manera Hermosísima Con la oración De Priyanka ¿Verdad? Y la sintonía De todos ustedes Pues decirles Hasta la próxima semana Donde estaremos De vuelta Con otro invitado O invitada Traída por el Espíritu Santo Así que será Hasta la próxima Chao